Basectomia para todos. Bajo esa consigna, los diputados Erika Olivera, INDRN, y Gonzalo Fuenzalida, RN, se reunieron este viernes con el ministro de Salud, Emilio Santelices, para poner sobre la mesa dicho procedimiento como método anticonceptivo y de planificación familiar. Ayer jueves, en la previa al encuentro, contó en una entrevista que se realizó la intervención hace unos años. De paso, remarcó que la mano está cargada a la mujer, puesto que, en un universo de mujeres y hombres que se hacen una intervención quirúrgica para una planificación familiar, el 99,2% son mujeres que se hacen ligadura de trompas y casi el 1% de los hombres se somete a una basectomía en el sector público. Hay una gran responsabilidad que recae siempre en la mujer, desde el cuidado, la toma de anticonceptivos, inyección de hormonas. Lo que estamos intentado promover es que los hombres también puedan aportar realizándose la basectomía para que la planificación familiar sea compartida, En ese mismo sentido, aseguró que pondrá énfasis en propiciar una política pública que oriente a las familias para cambiar este paradigma y la discriminación de género, por lo que espera tener resultados alentadores antes del 18 de noviembre, el Día Mundial de la Basectomía. No afecta la vida sexual, fue en salida e incluso fue más allá y relató su experiencia. Yo me hice la basectomía hace unos años y es sin dolor a, ambulatoria y no afecta la vida sexual, aseguró. De hecho, la postura es respaldada por especialistas. El urólogo de clínica Vesputio, Juan Carlos Román, ratifica que se trata del mejor método anticonceptivo después de la abstinencia, ya que su tasa de éxito alcanza el 99,9%. Es una técnica ambulatoria con anestesia local y que dura aproximadamente 30 minutos. Es más segura, efectiva y económica que la esterilización femenina y los pacientes pueden retomar su actividad laboral al día siguiente, explica. En concreto, el procedimiento consiste en una cirugía en la que se cortan los conductos deferentes a través de una pequeña incisión en la piel de los testículos, impidiendo que los espermatozoides lleguen a juntarse con el fluido seminal producido por las vesículas seminales y la próstata. Una de las ventajas de este procedimiento es que los cambios que se producen en el paciente son mínimos, solo una disminución de la cantidad de semen de hasta un 5%, lo que es irrelevante, precisa el urólogo. No modifica la calidad de las erecciones ni el deseo sexual. Cirugía de reversión La vasectomía está indicada en aquellos hombres que no quieren tener más hijos de forma definitiva. Si bien existe una cirugía para revertir este proceso, esta no es 100% efectiva. Dicho procedimiento se denomina vasovasostomía y, consiste en conectar nuevamente los cabos del conducto deferentes seccionados, de manera que los pacientes logren tener hijos de forma natural, explica Román. En tanto, los resultados van a depender del tiempo que haya transcurrido desde la vasectomía. Si han pasado más de 10 años, las posibilidades de éxito son menores al 20%. Antes de esa fecha las cifras son más prometedoras y las probabilidades de que la vasectomía sea revertida son cercanas al 90%. Para cerrar, el especialista hizo hincapié en que los riesgos de la vasectomía son mínimos y similares a cualquier intervención. Es decir, dolor en la zona operatoria, sangrado o infección, los que habitualmente son fáciles de tratar y no dejan secuelas. Eso sí, no es inmediatamente efectiva y se recomienda, mantener algún método anticonceptivo adicional los primeros 3 meses. Jonathan Flores Fuente, Bio Bio Chile